Muchísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Entremos en la alegría en este día. Es milagro de Dios estar aquí reunidos, hermanos. No es por cuenta propia. Abrir los ojos en esta mañana es la maravilla, es el amor de Dios manifestado en que podamos vivir esta jornada y aceptar todo lo que llegue en ella para alabar y bendecir a Dios. Recuerda, bendigo al Señor en todo momento. También en la espina que voy a encontrar en el camino. Recemos con alegría, hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. No sé cómo has amanecido, que tengas en tu corazón, pero si tienes alguna angustia o alguna preocupación por este día, por esta semana, vamos a rezar juntos cantando. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te lo suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed de ti, mi ser te anhela. En desierto y sequedad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Todos con fuerza. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Mi alma sedienta, sedienta de ti, Señor. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Salmo 41 aumenta nuestro deseo. Al rezarlo, el deseo de Dios. El deseo de beber de Él, de tenerlo a Él en el centro de nuestra vida. Si lo tienes a Él, tienes todo. Todo. No necesitas nada. Tomemos esa conciencia, hermanos míos, hermanas, que aumente hoy nuestro deseo de Él. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Con el cántico del Sirácida, en el capítulo 36. Suplicamos por ver el rostro del Señor, de esta ciudad nueva que es nuestra vida, reconstruida por la Pascua de Cristo. Recordemos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Recemos el Salmo 18 con profunda alegría, alabando al Señor. Hemos dicho, hemos comenzado a rezar, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca. Todo por lo que pasemos hoy, sobre todo reconociendo el amor de Dios en torno a nosotros, las personas, las acciones, la vida misma. Digamos juntos. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El profeta Jeremías, en el capítulo 15. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Hermanos, aquí hay una palabra maravillosa con estos salmos y con el profeta Jeremías. Tu nombre fue pronunciado sobre mí. Y Él, escúchame esto bien, Él te llama a ti por tu nombre. ¿Te acuerdas las ovejas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10? Conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, y las ovejas lo conocen a Él. Que tú y yo podamos entrar en ese conocimiento. Me llama por mi nombre. Cuando el buen pastor me llama por nombre, me está llamando a la vida. A la vida. Nos ha rescatado de nuestra fosa, de nuestra tumba, de nuestra muerte. Nos ha sacado a la vida. Así como ha resucitado a Lázaro. Sal fuera. Nos saca fuera de toda inmundicia e idolatría. Nos lo ha anunciado por el bautismo. Derramaré sobre ti un agua pura que te purificará. De todas tus inmundicias e idolatrías te he de purificar. Y te daré un corazón nuevo. Infundiré en ti un espíritu nuevo y vivirás. Arrancaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Porque si crees en mí, dice el Señor Jesús, si comes mi carne y bebes mi sangre, tendrás la vida en abundancia. En abundancia. Por eso, este momento es de agradecer al Señor por lo que Él ha hecho. Me ha mirado a los ojos y me ha pronunciado el nombre sobre mí. Me ha llamado a la vida. A la vida. Cierra tus ojos un momento y dile humildemente, Señor, dame ese corazón nuevo. Un corazón como el tuyo. Dámelo. Así, me siento protegido en ti. Bendito seas, Señor. Ofrécele este día a quienes están a tu lado. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Todos. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables a ti. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que nuestros laicos, en todas sus familias, trabajos de este día, puedan tener la gracia de tu amor. Que les sostengas en medio a las dificultades, a las angustias, las espinas del día, las precariedades económicas, frente a la enfermedad, frente a la tentación, en un mundo que es indiferente, indolente. Protege, Señor, a tus hijos. Consérvalos en tu servicio. Mira a nuestros diáconos y sus familias, nuestros religiosos y religiosas. A nosotros, sacerdotes, ten misericordia de nosotros. Danos la santidad, la fe, la conversión, el celo apostólico, el oler a oveja para entregarle nuestra vida a todo este rebaño. Por nuestros obispos, bendícelos en sus diócesis y arquidiócesis, a nuestros cardenales, al Papa Francisco. Mira a tu iglesia, que ella sea recinto de paz y de amor en el mundo. Gozo, gozo, alegría de quienes pueden esperar. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Presenta al Señor la súplica que tengas en este momento en tu corazón. Vamos a rezar por ti. Recemos los unos por los otros, hermanos. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, hijos, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Resonemos en el lugar de los comentarios, hermanos, lo que la Palabra de Dios nos ha animado en este día, así nos ayudas a todos. Vamos a pasar un día con mucha fuerza y mucha esperanza. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Feliz día para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros. Feliz día para todos.